¡Hola! ¿Cómo le va? Gracias por estar con nosotros en esta cita que se viene repitiendo hace apenas 20 años en Crónica HD. Gracias en serio por estar con nosotros. Quiero compartir contigo, vea lo que me encontré. Me encontré en las redes esto, mirá. ¿Vos viste Sardilla? ¿Vos viste los ojos? Es albina inclusive. Es rara, es en serio rarísimo animal y raro que se vincule de esa manera con un ser humano. Seguramente se ha vinculado a partir de lo que llamamos troquelado, impronta o impresión. Esto mismo le pasó a este loro. Mirá. Más allá de que no le des besitos en la boca a un loro porque vos le podés contagiar enfermedades y él te puede contagiar alguna persona más, las que vos le podés contagiar al loro. Este que es un papagayo especial. Mirá cómo improntó al ser humano como su especie materna. ¿Qué te quiero decir con esto? Que en el periodo que se llama periodo sensible, cualquier animal, si reconoce al ser humano como especie materna, se va a vincular de una manera muy especial con él. Ese periodo sensible ocurre en el perro en los primeros meses de vida. Hasta los 3, 4 meses de edad. Si no, fíjate este cachorro cómo juega y no logra entender bien el mundo de ese pollito al cual él persigue. ¿Tu perro hace sus necesidades por toda la casa? Paño Pet tiene la solución. Bandejas sanitarias con pasto sintético y paño desechable. Para perros de todos los tamaños, ideales para departamentos y también para exteriores. Cuida a tu familia y a tu casa con Paño Pet. Esta es mi perra, Morocha. Pura energía y salud. Es por ella que pensé en un alimento mejor, que brinde nutrición y cuidado al alcance de todos. Nueva línea de alimentos del Dr. Romero. Creada pensando en nuestros perros. El perro ya no es el de antes. Le cuesta caminar, le duelen los huesos y las articulaciones. Basta de sufrir. Bienestar y juventud con Cartílago Forte Senior. Con Omega 3. Regenerador osteoarticular. Alivia el dolor. Y permite una mejor calidad de vida. Cartílago Forte Senior. Es otro producto de Laboratorio Jambier. Si hay alguien que sabe de animales no tradicionales, es el Dr. Adrián Peta. Mirá, escuchalo porque vale la pena. Estuvimos viéndolo atender y nos dijo algunas cositas súper interesantes. Se presentó un conejo adulto, el cual viene por la descripción de una dueña que lo que nos dice es que el conejo tiene una lastimadura en la zona inguinal. Este conejo es un macho, el cual ya había tenido cría. Y resulta que lo que en realidad sucedió es que empezó a tener una disputa, una pelea con su hijo, ya adulto también, maduro. Lo cual hace que sea como incompatible que estén juntos. Entonces el conejo empezó a pelear con su hijo y su hijo lo mordió y le cortó la bolsa escrotal. Es decir, le cortó la piel del testículo. ¿Cuál es el problema de esto? Que al cortar la piel lo que puede producir es una infección, un ingreso de bacterias bastante importante. Entonces lo que normalmente nosotros hacemos es realizar una sutura o realizar la castración del conejo. Como la dueña no estaba de acuerdo con la castración, uno de los colegas que trabaja con nosotros lo que hizo fue hacer una sutura y lamentablemente el conejo, al no ponerle algún método para que no se autoinflinja un daño, se arrancó a los productos. Entonces vino un control nuevamente y lo que realicé, en vez de hacer una sutura mecánica, lo que hice fue una sutura química por medio de un acrilato especial para cerrar heridas abiertas de tejido vivo, un similar a un pegamento de contacto rápido que nosotros conocemos, que es bastante líquido, pero este que usamos es de uso médico. Lo que hicimos fue suturar con ese pegamento y en el momento que pudimos suturar toda la herida, lo que le recomendamos a la dueña fue colocarle un collar, un collar para que él no pueda tocarse, lo que se llama en la jerga veterinario un collar isabelino. Esto lo que hace es que el conejo tenga una limitación en los movimientos y ciertas zonas corporales no llegue, como el ejemplo de este caso de los testículos. Obviamente, esto como es algo leve y simplemente es un cierre químico, no se utilizó ningún tipo de anestésico, se le da analgesia, pero no utilizamos anestésico y el riesgo fue mínimo. No es uno de los conejos miniaturas que estamos acostumbrados a ver, sino era pertenciente a una raza llamada Arlequín, que es con ese punteado característico que el animal tenía y es un conejo de promedio de 3 kilos y medio, un poco más grande que los conejos de raza miniatura, que van desde el kilo y medio a los 2 y medio. Los conejos son de hábitos solitarios, siempre son solitarios, entonces solamente se juntan en etapas reproductivas o en momentos de pelea, los conejos pelean por una hembra o por el territorio y se pelean los machos, una vez que cada uno marca su jerarquía y su territorio, después se junta con la hembra, copulan y la hembra cría en forma independiente, no tiene nada más que ver con el macho. La costumbre popular de la gente es que su conejo no esté solo, que le consigamos un compañerito o una compañerita, cuando hacemos esto se producen este tipo de accidentes, que obviamente no en el 100% de los casos, pero en un 90% de los casos esta es una situación posible que se desencadena en cualquier momento. No pensamos solamente en la mascota cuando atendemos gratis a la mascota, sino a sus dueños, porque sabemos lo que es una mascota en la casa de todos nosotros, es un integrante más de la familia, que haya castraciones gratuitas, que se le pueda dar una vacuna gratis, que podamos acercar la clínica, los consultorios, esa es la política. También, bueno, que tiene que acompañar la gente, acá en Verazategui la gente nos acompaña mucho. Pets Protector, edición especial Doctor Romero, es la pipeta más eficaz contra pulgas y garrapatas. Esta es mi pipeta, estudiada, práctica y segura, elaborada bajo las más estrictas normas de calidad. Pets Protector, un producto de Laboratorio Sobet. Tu perro, ¿hace sus necesidades por toda la casa? Paño Pet tiene la solución. Bandejas sanitarias, con pasto sintético y paño desechable, para perros de todos los tamaños, ideales para departamentos, y también para exteriores. Cuida a tu familia y a tu casa, con Paño Pet. Este es Adrián Peta, un genio, como siempre. Haceme el favor, dame la primera consulta express. Buenas tardes, Doctor Romero. Esta es India, mi perra, alargador de... Tiene tres años. La hice operar de entropión en el ojito izquierdo, en este ojo, este ojito. Y desde la cirugía se le pone todo con la gaña, el ojo izquierdo, que es el operado. Ah, no, perdón, el ojo derecho. Y este, así... A ver, India, mírame. Así tiene el ojito, todo el tiempo. Este... Que se le forma la gaña, y no sé a qué se debe. Después de la cirugía empezó con ese problema, así que esa era la consulta. A ver si usted me podrá contestar a qué se puede deber. Porque la verdad, desde julio, que sigue con esa molestia, esa como una infección en el ojo, como conjuntivitis, o como si fuera una la gaña, algo así. A ver, India. Así tiene el ojito hoy. Pobre, no sé a qué se debe. Si me puede contestar, le agradeceré. Mi nombre es Norma, dejo ese paso hoy. Me hablás de India, una labradora de tres años de edad, que la operaste de entropión. Y que sigue teniendo lagañas después de la cirugía, como si tuviera una conjuntivitis. Lo que la debería ver es un oftalmólogo veterinario, hacer ciertas reacciones y ciertas visiones, con lámpara de hendidura, con instrumental de precisión, para saber si el entropión quedó perfectamente. Porque es probable que haya que reoperarla. El entropión es cuando el párpado se mete para adentro, y te molestan las pestañas. El perro normalmente no tiene pestañas en el párpado inferior, pero sí en el superior. Y si las tiene, son muy pequeñitas, y el propio borde del párpado puede lastimar y generar una conjuntivitis irritativa. En este caso, yo te diría, hay que revisar cómo quedó esa cirugía, para a lo mejor, no lo puedo decir a la distancia con certeza, reoperarla. ¿Me das otra consulta, Express? La doctora, este gatito, se supone que está envenenado, lo he llevado al veterinario dos veces en el día, desde el día jueves, todos los días, pero no hay caso, no quiere comer. Le ofrecí de todo, lo único que le puedo dar es aguas con azúcar en una jeringa. Gracias. Vos me estás hablando de un gato gris, supuestamente envenenado, y que lo llevás todos los días a la veterinaria. ¿Le hicieron análisis de sangre? ¿Le hicieron análisis de orina? ¿Le hicieron un exhaustivo examen? Los animales no hablan, y si no te basás en métodos complementarios, muchas veces uno está prácticamente adivinando, y no es bueno adivinar, porque, vos decís, está envenenado, ¿cómo lo sabés? ¿Tiene los signos precisos? Sería bueno que le hayan hecho todos los estudios y todos los análisis, si no, yo difícilmente te pueda ayudar a la distancia, y por supuesto es tu médico veterinario de confianza en quien vos podés depositar todas tus expectativas con respecto a la salud de tu animal. Nos vamos al segmento de acuario. Cuestión de peces. ¿Los peces toman agua? ¿Sí? No. ¿Usted elige siempre lo mejor? Peixe. Permite una más equilibrada alimentación, porque es el mejor, el más completo, y además, flota como ninguno. Peixe. Una fórmula y un tamaño para cada necesidad. Elija Peixe. El flotin de Jullet. No me llore tanto que ella se va a dormir. No me llore tanto que ella se va a dormir. Hola, amigos. Ayer estuve almorzando en casa de mi ahijado, que con su mujer, Lucía, acaban de ser papás. Pero ellos ya vivían desde antes con dos gatas, madre e hija, castradas. Entonces me pareció un buen tema para la columna de hoy preguntarles cómo había sido la llegada del bebé, la bebé, que se llama Juanita, a la casa, con las gatas en el departamento. ¿Qué hicieron ellos para establecer esa relación, ese encuentro? Y para mi sorpresa, ambos me contestaron nada. Me llamó la atención, les empecé a preguntar pensando en la nota de hoy. Y hay que reconocer que las gatas se dieron cuenta que Lucía estaba embarazada antes que ella misma se diera cuenta. Y no es la primera vez que escucho eso. Los gatos presienten, ellos se acostaban sobre la panza de, o el estómago de Lucía, dando Lucía por ahí de un mes. Quiere decir que los gatos saben que algo está por venir, no saben cuándo, pero tienen ese presentimiento. Cuando Juanita nació, al llegar a casa, ellos por supuesto se la presentaron a las gatas, las gatas se acercaron con mucha prudencia, no la olieron, ni la tocaron, ni nada, permanecieron a cierta distancia como para no molestar, incluso cuando Lucía le daba de mamar a la bebé, ellos estaban cerca. Y a medida que pasó el tiempo, fueron haciendo compañeras, digamos, se fue haciendo un hábito, pero hasta ahora nunca la tocaron a la bebé, incluso cuando ella la pone sobre la cama, o sea que las gatas podrían tener acceso hasta la altura de las gatas, ni tampoco, por supuesto, jamás se subieron ni al Moisés, ni a la cunita, ni al cochecito, ni nada que se le parezca. Yo les quiero decir a las mamás, sobre todo primerizas, que entiendo que están llenas de miedos, por supuesto, que no hay antecedente de ningún gato que haya lastimado al bebé de la casa, eso no existe, así que pierdan ese miedo. Pero también comprendo que las mamás, sobre todo las primerizas, repito, les dan mucha dedicación y mucho amor al bebé recién nacido, entonces no abandonen al gato, no lo desplacen, no lo descarten, sigan siendo tan cariñosos con él o con ella, como siempre fueron, porque el secreto de la convivencia de esta nueva familia es sumar, sumen al gato a esta nueva situación, no lo resten, sumenlo. Así como les digo una cosa, les digo, tengan precaución cuando el bebé va creciendo, empieza a gatear, empieza a caminar agarrándose de los muebles, porque es ahí cuando el chico, obviamente, se acerca al gato, el gato se deja tocar, y los chicos no miden su fuerza. Entonces, mamá, si vos ves que el bebé o la bebé le aprietan la oreja, le sacan un bigote, le tiran de la cola, los gatos suelen ser muy tolerantes con sus amigos bebés y muy sufridos, pero todo tiene un límite, se pueden cansar. Pueden irse y tomar distancia y ponerse a resguardo, pero también se pueden cansar. Así que yo les pediría que ahí sí tengan puesto un ojo sobre el bebé y lo vayan acostumbrando a no, se acaricia así, etcétera, etcétera. Ustedes saben cómo hacerlo. Puede tratarse, por supuesto, de que tengan un gato. Fran y Lucía tienen dos gatas, no importa eso, pero sí una familia ampliada donde ese bebé de hoy, esa Juanita de hoy, o cualquiera sea, vaya creciendo junto con sus compañeros o su compañero gatuno, se hagan felices mutuamente, sean amigos por muchos, muchos años. No pensamos solamente en la mascota cuando atendemos gratis a la mascota, sino a sus dueños, porque sabemos lo que es una mascota en la casa de todos nosotros. Es un integrante más de la familia, que haya castraciones gratuitas, que se le pueda dar una vacuna gratis, que podamos acercar la clínica, los consultorios, esa es la política. También, bueno, que tiene que acompañar la gente, acá en Verazategui, la gente nos acompaña mucho. Esta es mi perra, Morocha, pura energía y salud. Es por ella que pensé en un alimento mejor. Que brinde nutrición y cuidado al alcance de todos. Nueva línea de alimentos del Dr. Romero, creada pensando en nuestros perros. Morocha está hipersaludable, porque, bueno, come bien, recibe sus suplementos, sus antioxidantes, recibe además su cuota de ejercicio. Ella es una verdadera deportista. Pero estuvimos en el hospital público de Verazategui y allí atendimos a Atos, un doberman muy particular, que tenía muy ralo el pelo y que fue medicado. fíjate. Hola, ¿Cómo estás? Roberto, ¿cómo estás? Gusto de verte, ¿cómo te va? No lo pongas todavía arriba, hablemos primero, charlemos un poquito. Contame cómo empieza la historia. Bueno, yo lo tenía con la correa de ahorque y se le empezó a caer el pelo, estaba opaco, no estaba brilloso. Entonces, bueno, el veterinario le hizo un análisis de sangre. No se rascaba, ¿verdad? No, sí se rasca. ¿Se mueve la mano? A veces, a veces, sí. Este rascado empezó a qué edad, ¿te acordás? Al año. ¿Alguna vez te fuiste a algún lugar distinto que tu casa de vacaciones con el perro? ¿De vacaciones o te llevaste un periodo a la casa de una tía en Doctor Cuatro? No, yo soy marino, soy capitán de navío retirado. Fui comandante del barrio de seguridad de la base naval porto de verano y he ido dos veces y lo guardé ahí. Lo dejé en un canil con todo. ¿Y qué pasaba ahí cuando lo guardabas en ese canil? ¿Se seguía rascando o se rascaba menos? No, no se rascaba. ¿No se rascaba? No. ¿El perro vive con vos? Sí. ¿Cómo está integrado a tu familia? Mi señora y el perro. ¿Alguna vez algún colega te habló de atopía? No. Bueno, el caso de Atos Doberman es un hipotiroido comprobado con análisis que le daban una vez por día la hormona tiroidea y claro, como se lo midieron, mejoró, pero no mejoró del todo. La dosis para mí es baja, habría que a lo mejor modificarla, por eso le pedí un análisis a las 7 de la tarde, después de haberle dado a la mañana anterior o a la mañana esa la medicación. Y al mismo tiempo tiene picazón, que esa picazón o plurito no tiene por qué responder al hipotiroidismo que normalmente cursa con este pelo ralo, con esta alopecia, o sea, falta de pelo, pero no con picazón. La picazón puede ser que al mismo tiempo sea un atópico, que comienza la atopía, que es la alergia a múltiples alérgenos, alrededor del año y medio de edad, hasta los 3 años de edad, a Atos Tiene 4, y comenzó al año de edad. Que tengas un perro hipotiroido no significa que no puedas tener un perro atópico. Primero, la atopía no se cura, no se cura el hipotiroidismo, se sostiene, no se cura la atopía, se sostiene. Hay shampúes de uso frecuente, no específicamente medicados. A este perro, que es un perro de pelo corto, si no lo querés bañar, podés darte el lucro de no hacerlo. Pero si lo vas a bañar, usa un shampúes específico para el perro y de la mejor calidad posible. No me gusta el pelo como lo tiene. No, no, no me gusta. Yo te pediría o te diría que en tu nuevo control de sangre, lo haría ahora lo antes posible. Le pedí estos análisis, los vamos a chequear. Le dije que lo bañara una vez por semana con un shampú desinfectante, antiséptico. Y también le di un corticoide con protección gástrica a terapia de días alternos, o sea, día por medio, un día sí, un día no, a dosis bajas, digamos, o decrecientes, para que actúe cuando se necesita. Bueno, veremos cómo evoluciona. El perro ya no es el de antes, le cuesta caminar, le duelen los huesos y las articulaciones, basta de sufrir. Bienestar y juventud con Cartílago Forte Senior, con Omega 3, regenerador osteoarticular, alivia el dolor y permite una mejor calidad de vida. Cartílago Forte Senior, es otro producto de Laboratorio Jambier. Pets Protector, edición especial Dr. Romero, es la pipeta más eficaz contra pulgas y garrapatas. Esta es mi pipeta, estudiada, práctica y segura, elaborada bajo las más estrictas normas de calidad. Pets Protector, un producto de Laboratorio Sobet. Cuestión de peces. ¿Los peces toman agua? Sí, no. Todos los peces toman agua. Los peces de agua dulce la toman a través de las branquias para poder compensar diferencias de composición entre el agua y su propio cuerpo. Como estas diferencias son mayores en los peces de agua salada, los de agua salada toman agua permanentemente. ¿Usted elige siempre lo mejor? Peixe permite una más equilibrada alimentación porque es el mejor, el más completo y además flota como ninguno. Peixe, una fórmula y un tamaño para cada necesidad. Elija Peixe, el flotín de Chulet. Llegó el momento de la despedida, el momento de decirles que nos puede seguir escuchando en Radio 10 AM 710 por internet, por la aplicación o por la propia radio o sus repetidoras a lo largo y a lo ancho de todo el país. Los sábados de 3 a 6 de la tarde en Animales de 10 y el martes de 15 a 16 con el negro González Soro en su programa. También nos puede escuchar los domingos de 9 a 11 por 101.5 la radio pop a través de internet, a través de la propia radio, a través de la aplicación de la radio pop o a través del teléfono celular. Le pones auriculares, te pones en FM y buscas 101.5 y nos escuchás los domingos de 9 a 11 en Como Perros y Gatos o de 14 a 15 los martes con Coco Sili en Código Sili. Fíjate que podemos estar juntos allí y también podemos estar juntos a partir de las redes arroba DRRomeroOK, arroba DRRomeroOK, dos R juntitas, en Twitter, en Instagram y en Facebook. O en la página web www.drromero.com.ar Allí vas a ver una serie de consejos, vas a poder aprender muchísimo, vas a ver nuestras actividades, vas a poder comprar nuestros libros, vas a poder comprar el alimento, vas a poder estar vinculado más estrechamente con nosotros. Y mientras tanto, pórtese bien, sea cada día más animal. ¡Gracias!